El próximo domingo 2 de junio de 2024 viviremos con fervor la fiesta del Santo Cuerpo y Sangre de Cristo, el Corpus Christi en Guayatá, Boyacá. El párroco de Guayatá, Padre Carlos Hernán Bernal Dueñas, los priostes y la peligresía católica invitan a todos los creyentes a participar de esta gran manifestación de fe a nuestro Creador, participando en la Sagrada Eucaristía, recogiendo las flores por los caminos guayatunos, elaborando los ocho altares y el tapete floral por las principales calles del municipio, único en el mundo y con el reconocimiento del Guinness World Records del tapete de flores naturales más grande del mundo con 3.199 metros cuadrados. La guía turística, cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca nos unimos a este gran acto de alabanza, fe, cultura y tradición, realizando el cubrimiento a través de nuestras plataformas digitales. Ven en familia a vivir y participar esta solemne fiesta a nuestro señor sacramentado. Te esperamos este domingo 2 de junio en la tierra de la Mogoya, la Arepa, el café y la tierra de los Guinness World Records. Guayatá, Boyacá los espera. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra.